Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar, en este caso Rusia y Gales, en el estadio municipal. La última fecha, la tercera, para definir, en este grupo se considera que van a pasar dos, puede ser Rusia también, si gana. Pero bueno, Gales es un equipo también fuerte y le va a costar ganarle a Rusia a Gales. Rusia viene de perder con Eslovaquia 2-1, de empatar con Inglaterra sobre el final, 1-1 empataba con Serbia por amistoso, 2-1 perdía con República Checa y 4-2 contra Francia, se probaron con equipos grandes igual, no anduvieron con chiquitas para probarse. Gales viene de perder 2-1 con Inglaterra, 2-1 le ganaba a Eslovaquia por Eurocopa, 3-0 perdía con Suecia, 1-0 perdía con Ucrania y 1-1 empataba con Irlanda del Norte, partidos entre sí por la eliminatoria UEFA 2009, en el año 2009 3-1 le ganaba a Rusia, era otro equipo sin Bale o con un Bale mucho en otra etapa. 2-1 ganaba Rusia también en 2008, 1-0 ganaba Rusia en 2003 y empataban a cero en 2003 también. Vamos a las alineaciones de estas selecciones, el equipo de Leon, Zulski, el equipo ruso, va a ir con Akim Feyev, Smolnikov, Berezuki, Ignacevic, Schenikov, Golovin, Neustoider, Kokorin, Shatov, Smolov y Zyuba, el equipo de Chris Coleman, va a ir con Hensi, Davis, Williams y James Chester. El medio juego para Neil Taylor, Joe Allen, Ledley y Gunter, Ramsey, Robson Canu y Christian Bale, un muy buen equipo, también vemos empate acá, 3-0 y 1-1, vamos por el 1-1 con Gareth Bale como el que mejor, el que más posibilidades tiene, no sé si es Christian Bale, a veces me lo confundo con el actor, perdón, Gareth Bale, el que más posibilidades tiene de marcar con respecto a los porcentajes, 50% triunfo para empate, 30% triunfo de Gales, 20% triunfo de Rusia. Comenten, compartan, abajo están las vías de comunicación, no se olviden de los que saben cómo ayudar, que ayuden en el día a día como siempre y el que no me pregunta por el Facebook personal, se agregan y me preguntan. Nada más, un gran abrazo de gol para todos.